Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. En el espejo reflejos viajeros, un apagón sentimental. Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Y recordando todo este legado que nos dejó Federico con Marcelo, con Virus, y bueno, que él lo revive en esta banda que ha conformado nuevamente. Gracias Ana, gracias a todos por regalarnos esta noche. Y nos vamos a entregar ahora cuando vuelva a Marcelo. Nos vamos a entregar otro. Muchísimas gracias. no saben cuánto más han visto el dinero mucha gente se equivoca y cree que los valores están fuera de uno en un auto, en una casa y la única verdad está dentro de uno la única felicidad y la única realidad está dentro de uno así que gracias por esto y nos guarde un día ¿Hay algún? ¡Ah! ¡Arriba! ¡Ah! Escucharte a mi laura aunque estemos gritantes es en un mundo tan poco sensual que no pudo aliviar vos sos mi obsesión quisiera atraparte vos sos mi descripción yo puedo dejar de cuenta tengo miedo de dar esta confusión quiero estar libre para un nuevo amor encontrarte en algún lugar aunque sea muy tarde tantos odios para curar tanto muy descartable escucharte a mi laura aunque estemos gritantes es el mundo tan poco sensual que no pudo olvidarme vos sos mi obsesión quisiera atraparte vos sos mi descripción no puedo dejar de pensar tengo que ordenar esta confusión y quiero estar libre para un nuevo amor tengo que ordenar esta confusión quiero estar libre para un nuevo amor conった del amor tengo que ordenar o sea que habita i 10 6 6 15 ¡Suscríbete al canal! ...y estar tranquilos sabiendo que tenemos laburo. Así que muchísimas gracias al municipio de Maicó. Y convencido de que esto es una forma de poder llegar a conseguir a través del plan compartir la vivienda para muchos maicólicos. Muchas gracias al Intendente y a toda la gestión. Realmente muy contento. Muchas gracias. Bueno, por fin, hoy es el día y bueno, más que nada estoy muy contento. Quedó hermoso. Pero hoy podemos decir un sueño cumplido para estas seis familias. Orgullosa estoy de tener esto. Pensar que tenía tierra. Cuando pasaban los camiones de hacienda, me mandaban todo. Es algo espectacular, algo que esperaban todos los vecinos. Acostumbrado a vivir en un pangal, que no había salida, por ningún lado no había nada. Mirá lo que había. Que cada rato salgo acá a mirar y no lo puedo creer. Hermosa, está la calle. Es hermoso ver toda la labor que han puesto acá en la calle esta. Y bueno, la verdad que Maipú ha crecido en todo sentido. Y esperemos que las obras sigan en Maipú. Para el bien de la ciudad. Y el bien de todos nosotros. Estoy orgullosa del intendente. Más no podemos pedir. Más no podemos pedir. Ya llega el cuarto encuentro de payadores en Maipú. Santiago Vaquero, Juan y Julián, Gustavo Abello, Juan Manuel Parada Curbelo, Cristian Méndez, Saúl Huenchul. Domingo 14 de julio, 20 horas, Teatro de la Sociedad Italiana. Entrada libre y gratuita. Organizan Secretaría de Cultura. Municipio de Maipú. Como cada vez somos más los que nos preguntamos, ¿podríamos hacer algo con el cartón que ya no usamos? ¿O la botella que ya tomamos? ¿Qué puedo hacer para que vivamos en un lugar más verde y limpio? Ahora hay campanas en todas las plazas, CAPS y sociedades de fomento de Maipú, Las Armas y Santo Domingo. Como cada vez somos más los que cuidamos el ambiente, separamos el papel y cartón, vidrios, latas, plástico y tetrabric limpios y secos y los llevamos a la campana del barrio. Y recordá, la basura la sacamos de domingo a viernes de 18 a 22 horas. Césped, martes y jueves de 7 a 13 horas. Para más información, seguinos en Facebook, Maipú Limpio. Un Maipú Limpio, lo hacemos entre todos. Si cortás el pasto, embolsalo y déjalo en un lugar adecuado para su recolección. Respetar los días asignados por la Subsecretaría de Servicios Públicos para sacar escombros y ramas. Es importante mantener los espacios verdes limpios. Un Maipú Limpio, lo hacemos entre todos. Maipú, sos vos. El Hospital Municipal Raúl Montalverne se sigue renovando permanentemente. Desde el exterior del edificio hasta sus instalaciones internas. Adquiriendo equipamiento, mejorando la atención mediante la digitalización del sistema de turnos. Todo esto se logró trabajando en conjunto con diversas comisiones directivas que han brindado su dedicación y esfuerzo. Invitamos a que te sumes a la cooperadora del hospital. Y juntos, continuemos con esta transformación. Hospital Municipal Raúl Montalverne. Municipio de Maipú. Hospital Municipal Raúl Montal Zaig. Hospital Municipal Raúl Montalverne que a parte de la Universidad de ofjak tässä pl riqueza, Municipio de Maipú Maipú, sos vos Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV El encuentro diario con más noticias del partido de Maipú Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro